El segundo partido de la selección colombiana del fútbol, la segunda fecha del Grupo A se enfrenta a Colombia, que viene a empotar 0-0 con Austria y Costa de Marfil que viene a perder 4-2 contra Japón Estamos aquí en la ciudad de Cali, en el estadio deportivo Cali, a ver Colombia contra Costa de Marfil Juega la anfitriona de esta Copa del Mundo, juega Colombia Aquí están los 22 protagonistas, se vendrán los himnos, se vendrá el himno nacional colombiano Se vendrá el himno de los africanos, el himno de Costa de Marfil Ya tocaron las himnas, tenemos fecha ahí en Costa de Marfil Se viene el saludo de los 22 jugadores con el arbitraje de Giovanni Ceres Aquí está la formación de Colombia, el conjunto de Peckermont con la formación de 4-4-2 En la batalla del conjunto de Costa de Marfil con la formación de 4-3-3 Costa de Marfil y Colombia, obligado a ganar las dos selecciones para poder sanar tres y calmar un poco el ambiente En el conjunto de Sabri, la Mochi Va a jugar el fútbol Y va a empezar la partida aquí en Cali, ya la bola de la pelota, Colombia contra Costa de Marfil Con la segunda fecha del grupo A Colombia por 4-1 contra Costa de Marfil, aquí está el primero de James Rodríguez El segundo también de James Rodríguez Tres goles hizo el jefe Rodríguez en la goleada de Colombia Ahí viene otro de James El segundo lo había hecho Guarín Y van 3-0 ya Aquí James ponía el 4-0, la goleada Sobre la eliminada Costa de Marfil Delacal de Juan Torre, que no sabía para nada, se puede descontar Costa de Marfil queda fuera de esta Copa del Mundo Golga Colombia, 4-1 Costa de Marfil